Hola, les voy a mostrar, hoy les quiero enseñar cómo vamos a armar una pequeña canasta o un pequeño centro para poner en una mesa, en algún rincón de nuestra casa o en el lugar que nosotros deseemos poner este centro o este pequeño adorno o un pequeño centro de mesa. Lo que les estoy mostrando acá son los materiales que vamos a usar en esta canastita, es una canasta muy pequeña, va a ser de mimbre, es una canasta que la hemos podido reciclar para que ustedes también tengan la oportunidad de cuando tengan algún material o algo que ustedes puedan reciclar en su casa, sepan cómo hacerlo. Lo que les voy a mostrar acá es la canasta, la canasta es una canasta de mimbre, como ven el color original es este que están viendo acá y el color original es el que están viendo adentro, porque yo lo que hice es haberle pasado ya en este momento, pintura en los costados de color negro y en la manija en color verde. Entonces ustedes están viendo la pequeña canasta que vamos a usar. Yo voy a retirar de acá para que ustedes logren ver bien la canasta. Vamos a retirar el musgo. Entonces ustedes están viendo que es una canasta muy pequeña. Lo que vamos a empezar a utilizar con esta canasta y para armar este pequeño centro vamos a utilizar los acrílicos que son en color verde y tenemos un acrílico en color negro, que son los dos tonos que hemos usado para pintar la canasta. También vamos a usar musgo. Vamos a retirar la canasta, vamos a usar musgo, que es lo que vamos a poner acá para completar adentro de la canasta. Vamos a usar musgo. También vamos a armarla con unos pequeños pimpollos. Los pimpollos son los pimpollos del rosa que todavía no están terminados, están en proceso de terminar su elaboración. También vamos a utilizar un pincel con lo que nosotros hemos pintado la canasta y también vamos a usar una masilla que es un material blando para que ustedes puedan ver, no sé si logran ver, que es un material muy, muy blando. Entonces eso lo pueden conseguir en cualquier librería, en cualquier artística. nosotros acá en Argentina lo llamamos plastilina. No sé cómo se llamará en otras partes del mundo, pero es una masilla, es una masa elástica muy, pero muy blanda. Así que eso sería lo que vamos a utilizar adentro de la canasta para lograr colocar los pimpollos del rosa que ahora lo voy a terminar de armar. Ahora, cuando ya esté armando la canasta, que ya está en su proceso de finalización, les voy a mostrar cómo vamos a terminar este hermoso adorno que los van a poder tener a lo mejor para el día de la madre. En las que se animen lo pueden hacer, que acá en Argentina la tenemos que nuestra madre la vamos a festejar el día domingo. Así que si ustedes quieren aprovechar, pueden ver este pequeño adorno que vamos a mostrarles en estos días. Así que en un ratito vamos a estar terminando la canasta y les vamos a terminar enseñando el paso a paso como todo lo que hacemos en nuestro curso. Bueno, estos son los pequeños ranchetes que van a llevar el centro que estamos preparando de la canasta de mimbre. Así que, como ven, acá hemos preparado cinco pimpollos, tres de un color y dos amarillos. Los tres son un color rojo con blanco, que es un matizado, y tenemos los dos pimpollos amarillos. Así que esto ya ahora les voy a mostrar cómo vamos a armar este pequeño centro con la canasta. Así que en un segundo ya no se pasa. Ya salió el curso de flores de goma eva en video. Informate en www.manualidadesecursos.com, informes.com, consultas.vm, arrobalib.com. Bueno, ahora vamos a armar la canasta de mimbre y la vamos a hacer, le vamos a colocar acá dentro, le vamos a colocar la masilla. Acá tenemos la masilla. Vamos a ver que hay que acomodarla. Y vamos a ir presentando las flores. Estas van a ser los ranchetes de flores que van a llevar. Vamos a colocar esta hoja acá abajo para que... y vamos a centralizar lo mejor que podamos. Ahí vamos a poner un poco más de masilla. La vamos a estirar, la vamos a acomodar. Para que nos dé un poquito de más alto. Tiene que quedar la masilla por lo menos a la mitad de la canasta. Ahora vamos a poner esto y vamos a introducir ahí. Ahí como ven, ya queda firme. Después vamos a acomodar las flores. Acá tenemos las otras dos flores que las vamos a colocar acá. Pero antes de colocarla, vamos a presentar primero el musgo, que va a ser lo que va a tapar toda la masilla. Entonces vamos a colocar acá el musgo. Lo más apretado que pueda. Que tape toda la masilla. Para evitar que quede desprolijo, ¿no? Entonces vamos a hacer ahí. Y ahí vamos a introducir. Vamos a abrir un poquito. Y vamos a colocar... La flor, la otra en rosa, de un color distinto. Una vez que tenemos ahí el centro... Como ustedes van a ver... Vamos a acomodar un poquito. Y ahí vamos a acomodar las hojas. Las hojas tienen que dar los frentes... Hacia el lado de ustedes. Porque esto yo lo he preparado con un frente. Cuando ustedes preparan un ramo que no tiene un frente. Ahí sí van a poder tener... Que hacerle a lo mejor distintos tipos de flores. Y que vaya cubriendo los distintos frentes de la... De la canasta. Bueno, como ven... La canasta es pequeña. Tiene nada más que cinco pimpollos de rosas. Y así estaría terminada la canasta para el día de la madre. Si la quieren usar para otras opciones. Para un centro de mesa. Para hacer un regalo personal. Para lo que ustedes lo... Si lo quieren comercializar. Tienen todas esas opciones. Es una canasta muy sencilla. Hecha con mimbre. Y con cinco rosas. Tenemos tres rosas rojas. Y dos rositas amarillas. Son muy pequeñas. Estas rosas las pueden aprender. En nuestro curso. De manualidades. Y curso.com Pueden entrar a nuestra página. Y ahí van a ver. Como... Este... Ese procedimiento. Para poder tener el curso. De donde vienen las rosas estas. Así que bueno. Los esperamos. Que visiten nuestra página. Nuestra página es... www.manualidadesycurso.com Así que ahí tienen un pequeño obsequio. Que lo vamos a estar subiendo a la página. ¡Gracias! Gracias por ver el video